Eres la mujer que siempre había esperado Eres la mujer que me ha entregado su todo Eres regalo divino que me ha dado el creador Eres la mujer que siempre había soñado La que me entrega todo y me da su calor La que funde mis pelinas el más grande amor La que brinda ternura y hasta la locura Me lleva en sus noches llenas de pasión Es mi reina la que espera Tuya noche está en desveino La que sabe cuando sufro Y es feliz si hay primavera Eres la mañana alegre que me da esperanza Eres punto de equilibrio y vuelves mi confianza Eres todo y más que eso Eres más que mi canción Eres el sueño que alimenta este corazón La que me entrega todo y me da su calor La que funde mis pelinas el más grande amor La que brinda ternura y hasta la locura Me lleva en sus noches llenas de pasión Y es mi reina la que espera Tuya noche está en desveino La que sabe cuando sufro Y es feliz si hay primavera Y eres tú La que me llena La que espera mi llegada La que sabe cuando sufro No hay otra que me dé sus besos Que me llene al cielo Siento que en sus brazos río Vivo y muero No hay otra que me dé sus besos Que me llene al cielo Y me duermo con tus manos Me refugio entre tu pelo No hay otra que me dé sus besos Que me llene al cielo Es que la vida es más bonita Porque te tengo No hay otra que sea dueña de mis noches Que me dé sus besos Que me quiera, que me mime, que me arrope No hay otra Que me lleve hasta la luna Que me dé sus besos Por eso el amor es más que eso Y tus besos son la locura Atiéndeme Agua que sabe a ella Viento que trae su aroma Agua que sabe el viento Que trae todo Me sabe a ella Agua que sabe a ella Viento que trae su aroma Agua que sabe el viento Agua que sabe el viento Que trae todo Y tú eres mía Viento que trae conmigo Por el resto de mis días Viento que trae conmigo Eres el perfecto amigo Viento que trae conmigo Que me refugia del frío Viento Viento que trae conmigo 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 Gracias.